aquí estamos hoy si estamos y hoy estamos con todos los poderes aquí andamos pues gracias a dios estamos en un vídeo más que tenemos al nene tenemos a la mariela alias la esposa de rené no es que esa palabra decirles que sean bienvenidos a go play bendiciones para todos y ahorita pues vamos a hablar de algo que es muy pero que digo muy muy importante no es importante pero yes one cook large potato lleva algo más este va algo más en juego algo más importante porque va este incentivando la alegría de muchos hogares depende de una sonrisa de su colaboración y que es lo que eso es lo que estamos ahorita pues dándole un tiempito si hay amigos que ya están haciendo sus donaciones y nosotros les agradecemos mucho gracias desde ya les agradecemos a esos amigos suscriptores que ya están comenzando a poner ahí lo que es esa bendición su granito de arena para esa familia que lo necesita pues sabe pues nosotros les vamos a agradecer mucho las personas también pero diosito les va a multiplicar lo que hacen por ellos así es bueno pues decirle a los amigos suscriptores que sabemos que en todas partes está pasando lo mismo pero hay personas que tal vez tienen un poquito más de oportunidad que las personas de aquí del campo porque en realidad pues como les comentamos algunos suscriptores no me creen cuando les digo yo que aquí se gana 5 a 6 dólares el que pague tantito mejor el día de 6 a 12 5 pesos chulada entonces están hablando así es de incentivar el paquete ahorita si para los amigos de las donaciones y todo eso igual la familia si es algo muy muy importante pues ahí porque como dijo ahí bueno yo desentendí de que en todo el mundo estamos viviendo lo mismo va pero aquí pues su donación pues puede ser de 5 de su voluntad y a veces no es de su voluntad 1,2,3 como dijo Manro un centavo hace la diferencia fíjense que a veces no es la voluntad sino es lo que se puede porque si yo tengo voluntad de dar 20 dólares y no los tengo y tengo 5 doy los 5 porque con eso puedo aunque mi voluntad sea dar más pero lamentablemente a veces no se puede dar la voluntad sino que con lo que uno pueda y así son muy bienvenidos así como dijo 1,2,3 desde un centavo en delante si porque fíjense que si usted va a un lugar y cuesta 3.99 y usted no lleva el centavo no se le da yes one cock como dijo Manro la sonrisa de una persona dice bien vale un paquete son claves de Manro y no hay algo tan bonito y uno se siente tan feliz de ver cuando se va a un hogar y hay niños y en los paquetes a veces van cumple, van jugos, van galletas cuando ven galletas, cuando ven leche, cuando ven cumple yo tuve la oportunidad, tuve la oportunidad de ver cuando fuimos donde una familia y el niño solo vio que le entregaron el paquete y vio que iban jugos creo que eran los que iban y comenzó mami yo quiero, mami yo quiero, mami yo quiero y que rompieron y a darle po no, creo que no andaba donde la roxa no, fue donde la telma la telma, ok cuando veníamos de grabar la casada nosotros escuchamos a la tía de Marielita cuando a esa hora veníamos a casarnos nosotros y nosotros escuchamos a ella que estaba contenta porque tenía días de no probar un platillo de confle ajá de confle ajá y dijo que ella pues esperando estaba dijo este una oportunidad para salir a comprar en que sea una bolsita o dos bolsitas de confle ajá yo sé, yo traigo algo que yo sé que le va a dar usted quiere incentivar y como dijo, como dijeron un este un poquito un poquito pero esa es su generosidad bien vale un juguete si porque los demás los tengo debajo de la cama no, pues este es un rico y sabroso dulce de nance artificial artesanal ajá exacto artesanal de azúcar con nance con nance ahí vienen las semillas que rico aquí uno, gracias Jens miren la voluntad miren no no ahorita vamos a hacer como que bello va a todos los amigos se va a sentir alegre gracias Jens gracias y es muy bonito compartir pues porque la verdad este, uno se siente bien ver como dicen la alegría de una persona que le regalen algo por ejemplo como cuando un dólar valía eso oye o más si un dólar costaba la bolsita si lo único que yo a la niña comí bastante porque a ella le gusta bastante tan rico ajá tan rico como les estaba diciendo amigos suscriptores así que este es el momento en que usted puede colaborar para esas personas que que necesitan muchísimo regalarle una sonrisa tanto como a un adulto como pero es más hermoso ver la sonrisa conmueve más de ver aquella felicidad también imagino porque bueno nosotros a nosotros cuando estamos porque a ellos nunca lo compraron complejo y yo tenía un primo que a él si le compraban le compraban galletas le compraban jugos le compraban complejo y yo este yo deseaba también tener eso y cuando a él le daban a veces fue este me regalaban a mí también que era una galleta y si la verdad este uno cuando mira cosas así pues se alegra de ver que los niños como se acuerda donde fuimos donde Nexi que dijo que el niño estaba esperando que el Go ya no le habían ido la leche porque ya el año pasado habíamos ido ya no tenía ya no tenía ya no tenía por eso sí iba porque los del Go los del Go habían llevado leche es que la verdad pues ustedes este de parte de mucho como les dije una vez de que ustedes son los ojos de esas personas que mandan ayuda porque ustedes ven porque todos necesitamos los ojos los papos el puente hay unos que necesitan más hay un niño pues nosotros necesitados hay más necesitados todavía hay niños que tal vez tienen días meses que no comen un dulce así es y eso pero para que los amigos suscriptores quieran hacer ellos su colaboración como pueden hacer René pues mire aquí está fácil porque allí puede aparecer la página allí botas de semillas primero porque lo ve muy atorado lo puede hacer al número de cuenta al nombre de Manuel Jesús Gómez Reyes Reyes allí le van a dar una foto allí le van a dar una comprobación usted puede enviar esa foto al número que va a aparecer ahí en pantalla y el recibo y esa foto la va a enviar a ese número para que allí le dé mi colega y el del banco su colega como quien dice para mostrar el comprobante el gerente si aquel señor el del de la agrícola y yo con todo gusto René y les mando están todos archivados entonces allí para que con ese comprobante se puede ir a a que bello con colaboración al banco promérica banco promérica y si también un amigo necesita pues lo puede hacer con uno de todos los integrantes de El Salvador por chat en vivo también y como para el cuento no sé mejor me voy a comunicar con uno de los integrantes para decirle que se puede también se puede ya hay decirle que también si usted en especial le llamó la atención una de las familias que ya visitamos también puede decir no pues yo le voy a colaborar pero mi ayuda es exclusivamente para esta familia de esa familia como lo hizo la amiga Cecilia saludito ahí para saludos a esa persona a esa persona quiero mandarle libre una captura de lo que le gusta va a dejársela a leer 100 segundos ya listo exacto vaya entonces así por lo que se ve pues está muy fácil ahí todo es la voluntad y el amor de la gente y el que si podemos salvadoreños si podemos one cook large potato viene como de botella chiquita saluditos para todos los países para todos los que nos miran saluditos estados unidos para todos puerto puerto rico méxico guatemala honduras honduras yo sé que todos podemos guatemala los ven en el salvador y hasta ahí está fíjense que es divertido ver los videos de salvador de salvador ya somos todos ya somos y fíjense que yo este no es que me dé pena de ver lo que hago sino que me da me muero de la risa de lo que hago pero no me da pena ya le voy a enseñar un video colaborar pues ahí gracias gracias y de manos pues dándoles ahí las gracias que Dios me lo bendiga y me lo llene de fuerza y de voluntad y de salud así que gracias antemano pues agradecerle a todos así que gracias por acompañarnos y ahí René ya les hizo la invitación a ustedes pues como lo pueden hacer amigos suscriptores el que desee pues hacerlo allí está como se puede hacer así que gracias por estar acompañándonos vamos a pasar a retirar de este video pero decirle que seguimos más adelante le venimos a mostrar algo que ustedes pues cuando estaban en El Salvador yo sé que les gustaba hacerlo mucho así que no se pierdan el próximo video próximo chau chau